Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Bueno, vamos a reaccionar otra vez a un nuevo guía TPH de espadullador animado. Que bueno, acá es un guía TPH de Peppa Pig, la zarita, ¿no? Así que, a ver cómo está esto. El título dice acá, el origen de la gripe más rara, ¿ok? Vamos a ver esto, que como vimos de los Simpsons, a ver qué tan turno se pone esto. Así que vamos a ver esto. Bueno, bueno ya. ¿Cómo cambia? Papa. La p... Pendeja. La papa. Oh, mi Dios. ¿Qué? ¿Les gustaría ver cómo un cerdo pasa del chiquero a su mesa? ¡No! Salamia. ¿Qué? ¡Yo, yo! ¡El es Karate Pito! ¡Kate! ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Empezamos fuerte! así que pepe y george se sentaron a ver gotas podemos salir a jugar no pepa no pepa no pepa dios mío es el peluche o una botarga voy a ver si es autógrafas feas que están más que el pdf no pepa Okay Deberías usar un arma George, cuando cometes un crimen deberías usar un arma Como se ve de frente Hay un video de mi canon que viene a mi altura Debe reaccionar a este como se ve en Peppa De frente digo George, dame tus botas No A George le gusta levantar en los charcos de lodo George, si saltas en los charcos de saliente va a dar cita No 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 Está embarazado, que mierda No 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 Tosea profundo, después respira Yo creo que eres muy rosa Estas ¿De pondré una vacuna? Abra grande por favor Ay cielos, está muy 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 caliente ¿Qué le pasa a George? Muy muy caliente ¿Qué le pasa a George? No te preocupes, papá. Solo se murió. ¿A qué? Ya... ¿Cómo edita eso? Carne... Se siente un poco excitado. ¡No, George! Tengo que ver si es seguro para ti. ¡Sé seguro para ti! ¡No te digo a la mierda! Obviamente no creo que pase eso, pero... Pero lo editó muy rico. ¡Sé seguro para ti! ¡No! Un cerdo racista. ¡No! ¡No! ¡Haz! ¡Sé seguro para ti! ¡Pornad cruzada! ¡Son los cerdos nincuidos! lo más turbio de todo el video la verdad es bastante bueno pero turbio como siempre la verdad si me encantó y creo que eso es todo por hoy dale un like por compartir el video, suscribirte al canal para más video reacciones dejar el video original del paloreador animado en la descripción de este video y bueno yo me despido hasta acá me he dormido porque tengo sueño creo que ya son como las 4 y no dormir ya las 5 solamente ya son así que bueno eso es todo por hoy soy yo soy Ultimate y nos vemos en la próxima bye chau adiós